Hola amigos, somos Guía Médica, hoy estamos acá con el Dr. Jorge Watt. Estamos haciendo una pequeña entrevista acá en el Centro de Convención Carolina, en el segundo simposio de actualización regional de ginecología y obstetriz en honor al Dr. Jorge Watt. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué le ha parecido el evento? Oye, estoy encantado. Primeramente porque es un honor hasta cierto punto inmerecido, pero mis colegas me han tomado en cuenta y eso se los agradezco infinitamente al final de una vida profesional. El ambiente es el ideal. Este sitio que no lo conocía tiene unas características impresionantes. Y la gran cantidad de personas que han venido, de médicos que se han acercado a este curso, también es impresionante, igual que la calidad de las exposiciones. Doctor, muchísimas gracias. ¿Quieren mandarle un saludo a las personas que no ven de Guía Médica? ¿Cómo no? Quiero exorparlos a que se anuncien. La medicina actual exige que los profesionales hagan cierto grado de impulsen hasta cierto punto por todo esto que representa mejoría de salud de la población. Y Guía Médica es una forma de hacerlo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. 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 Gracias.